¿Qué va el champelán? ¿Cómo está el champelán? ¡Eso! ¡Que vive el santo y que beba! ¡Eso! ¡Pedico de la cumbia! Y pensar que en este día, que te deseas en mí, adiento no canto, para mí no hay felicidad, yo me quedo muy callado, conmigo va en la mano, y me quedo en tenería. ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Osito Producciones No sabía qué hacer Trae dos cámaras ¡Arriba! Todo te felicitará, que tú no estás en tenería. Y pensar que en este día, que te deseas en mí, adiento no canto, para mí no hay felicidad, yo me quedo muy callado, conmigo va en la mano, 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 conmigo va en la mano. ¡Dónde estás amor! ¡Dónde estás amor! Ok, claro que aquí es Colomento. Tania, Tania, Carla Carlota, el día de hoy, está bailando con todas las amistades, por supuesto. Con cariño Para Paola Rico Comas Con cariño Ahí Virginia La mía Virginia bailando y comiendo Bailando y comiendo Mi amiga Virginia Y tomando La mía de la cumbia Para María Con cariño Talía Nunca olvides de mi cariño Nunca olvides de mi cariño Es amor puro y sincero Que nunca lo me portiste Es amor puro y sincero Que nunca lo respondiste Que nunca lo respondiste Y seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos disfrutando De la alegría tan tremenda Para todas las chicas hermosas Que el día de hoy están aquí presentes ¡Belicote la cumbia! ¡Belicote la cumbia! ¡Belicote la cumbia! Pazó la noche sin tu cariño Esperando que algún día Sea sola para ti Sea sola para ti ¡Belicote la cumbia! ¡Belicote la cumbia! Pazó la noche sin tu cariño Esperando que algún día Sea sola para ti Sea sola para ti Daniela Vanessa, Dalía y Estania, Blanco, para Vanessa, ¿a dónde está Vanessa? Para Vanessa, para Dalía y para Estania, con cariño, es Estania. Duco, lo máximo, Duco Ducaso. Ok, lloraron así por supuesto, nos vamos a seguir derritándonos.